¿Qué es la torres de satélite? Ubicadas en los límites del Estado y la Ciudad de México, las torres de satélite representan un símbolo de identidad para los habitantes de esta zona. El artista alemán Matthias Goeretz y el arquitecto Luis Barragán emularon las murallas del pueblo italiano de San Gimignano para crear un conjunto arquitectónico y artístico conformado por cinco prismas triangulares de colores blanco, azul, rojo y amarillo. El 21 de noviembre de 2012, el gobierno federal emitió el decreto para declarar a las torres de satélite como patrimonio artístico de la nación y con esto procurar su conservación y restauración. La historia del monumento está estrechamente ligada a la de Ciudad Satélite, pues este representaría el emblema del desarrollo urbanístico que se construyó a finales de la década de los 50. Los residentes de la zona las acogieron como referente, incluso artistas como Alejandro Jodorowsky en su filme La Montaña Sagrada y el grupo de rock Café Tacuba las han utilizado como escenario para su trabajo. Fomento Cultural trabaja desde hace 13 años para preservar la obra de Matthias Goeretz y Luis Barragán. Como parte del 60 aniversario de la inauguración de las torres de satélite, la asociación realiza diferentes actividades. Con información de Gerardo Avendaño, Notimex.